Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. La contaminación lumínica es el exceso de luz durante la noche. Ella afecta gravemente, no solamente la posibilidad de observar nuestras estrellas, sino que también la vida de la flora y fauna de nuestro país, así como también la salud de las personas. Tanto cuidar nuestro cielo y proteger de la contaminación lumínica ha sido uno de los objetivos que nos hemos puesto en esta alianza muy cercana entre ciencia y medio ambiente para la protección de nuestro entorno natural. Por eso hoy día una gran noticia, junto con que este hermoso cerro se construya en un parque urbano y astronómico, donde toda la ciudadanía pueda venir a disfrutar y a conocer y aprender sobre la astronomía y disfrutar de las especies naturales y nuestro entorno natural, sino que también invitar a la comunidad a conocer cómo debemos observar adecuadamente nuestro cielo para poder protegerlo. Hoy día la invitación es a la ciudadanía a hacerse también partícipe del cuidado de nuestro cielo. En esta especie de experimento de ciencia por la sustentabilidad y el cuidado de nuestro cielo, donde todos podemos visibilizar justamente a la salida de las ventanas de nuestras casas, en las noches y a través de la tecnología, en la página web, que nosotros podemos decir cuál es el grado, qué es lo que podemos observar realmente de nuestras casas y a lo largo de nuestro país. Con esa información, nosotros vamos a capturar mucha información, estamos haciendo la norma lumínica para todo Chile, que va a ser la cantidad de luz que se va a poder utilizar durante la noche en Chile, y las áreas de nuestro país que tenemos que proteger los cielos, así como tenemos áreas silvestres protegidas, tenemos áreas marítimas protegidas, que por su riqueza natural y de biodiversidad, las protegemos especialmente, lo mismo haremos con nuestros cielos. Así que la invitación a la ciudadanía es hacerse parte de este proceso, proteger, cuidar nuestros cielos, es tarea de todo, y ciencia y medio ambiente en esto de la mano para que esto ocurra.